y dime, en ese llano pareciera que es de día o que es de noche en ese llano pero si no, yo solo estoy solo estoy yo ahí en ese llano se sienta bien y puede percibirse de algún aroma y puede percibirse de algún amor y dime, ¿llevas algo en los pies? o están descalzos siente tus pies sin mirarlos solo sienta bien y dime ¿sientes que están descalzos? siente el costito ahora cierra tus ojos para que te llenes de ese lugar porque con los ojos cerramos tú sabes que se siente se percibe ¿qué más? por su deseo y podría ser la temperatura del ambiente de los ojos y ahora mismo Sienta un poco sobre tus piernas si quieres que traes puesta ahí siéntate quieres hacer una ropa holgada, suave suelta o si es algo que está justo cuando pienso, cuando quiero verlo es como si se pusiera una bala de la mirada pregúntale esa bala como eso que pareciera una bala de la mirada pregúntale mentalmente como si hablas desde aquí y desde ahí a esa bala de la mirada ¿qué es? o ¿quién es? la respuesta va de momento en tu mente y tu cáncer lo primero que me lo sirve me lo sirve así es como tu tu entonces viene con esa bala de mirada si quiero pasar si quiero saber si elijo y poco a poco y poco a poco esa bala de mirada se va deshaciendo poco a poco empieza a desaparecer y ya me ha continuado y ya me ha continuado puedes flotar y desde arriba es mucho más fácil se lo juro y ya me ha continuado dile a tus maestros a tus ancestros a tus ángeles diles por favor quiero llevarme a mi origen de esta tristeza profunda de estos rancores de estas enfermedades quiero ir lléveme y siente y siente ese campo ese lleno siente cuando lo sientes es más fácil llevarte y Gracias. Por un momento bien, no sentí que estaba en la perda como una de blanca, muy grande. ¿Y ahí te sientes joven o bien? Dices que es como un llano. Sí, pero ahí no es tan llano, es como si estuviera borrando. Bien. ¿Se siente bien, mora? Sí. Una sensación de libertad. Sí. Una que va bien. Llénate de heredas a la heredad. Sí. Mira que mora de Dios. En cuanto le dijiste a tus maestros, eres tu conmigo. Disfruta de su conmigo. Que unes suerte. Date permiso de amor. A donde te quieran llevar. Ven. Siempre en tu mente. Que vamos al origen de esto que te pasa. Siente bien, tranquilo, tranquilidad, la libertad, se sienten bien. Yo voy a hablar con el suelo Vamos a ver qué es o qué es Yo voy a contar de lo más Voy a hacer una pregunta que te parecerá un poco extraña Simplemente contéstale con lo que llegué a tu mano Yo quiero hablar con eso Vamos a investigar un poco qué es Permite que se exprese esa energía a través de tu mente y de tu boca Tres Cambio Hermano, ¿y desde hace cuánto tiempo estás ahí con cerebro? Lo primero que quieres saber, ¿recuerda? No me dices Lo primero que llevo para mí me permite eso Si hay algún hermano espiritual Acompañando El cuerpo de esa energía Permite que se exprese Yo quiero hablar con él Nuevamente voy a contar de lo más tres Tocando tu frente Le vamos a dar oportunidad Si es que hubiera Acompañando Vamos a permitir que se exprese Limpamente Uno Dos Tres Calme Ahora sí, hermano, te puedes expresar ¿Por qué estás con Saraí? ¿Por qué estás con Saraí? ¿A quién quieres dejar hablar antes? Los otros Bien La pregunta es ¿Cómo se llama para saber a quién dirigimos? Así, continuamos Porque luego, como hay dos, no nos queremos confundir ¿Sientes que Raúl es joven, no es viejo? ¿Sientes que Raúl es joven, no es viejo? Raúl Ajá Raúl, ¿por qué estás con Saraí? ¿Qué te gusta de mí? ¿Qué te gusta de mí? Bien Entonces, ¿para qué le dejamos los ojos? ¿Nos distraes en el proceso? ¿Para qué estás ahí con él? Dices que se llama Raúl Raúl, como espíritu, tú puedes andar en cualquier parte moviendo una pared ¿Qué sentido tiene? Un espíritu es para que conozca mundos, universos, galaxias, dimensiones Para la energía no hay límite, tú lo sabes bien ¿Para qué estar aquí? Para que ella vea ¿Y qué quieres que vea con él? Todo lo que se niega Todo lo que se niega a ver ¿Todo lo que se niega a ver? Aquí, en su pantalla Y muéstralo Sara, ¿tú quieres ver eso? Vamos a ver ¿Estás de acuerdo? Sí Ahora entonces Raúl, muéstralo ¿Qué es según tú lo que ella ve? ¿Todo lo que la vida ve? Es súper límite ¿Estás de acuerdo con él? Ahora me la ve ¿Te hagas cuenta? No te veas Si no quiero volver a modificar ¿No te veas? y explícale que lo que nos está distrayendo de tu proceso y nos está interrumpiendo de tu obsesión si te va a mostrar algo que lo abra ya creo que no tenemos mucho tiempo te muestra algo Raúl, ya es momento de ir a la luz de todas maneras está haciendo lo que quiere Raúl, no te has dado cuenta tú síndrome trae a su pantalla mental en qué momento te perdiste ¿cuándo fue? ¿cuándo fue? para irse a la luz ¿qué estamos listos? ¿cuándo fue? pues que nos platique que tiene pero dile que no podemos tener todo el tiempo de la vida y es para que nos diga algo que hable bien y nos tenemos que despedir tú sabes Raúl que esta comunicación debe ser rápida y breve si quieres aprovechándote en paz ¿como fue que moriste en tu última vida? ¿como fue que moriste en tu última vida? 1 1 2 3 y ahora cuéntame ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que pasó? yo le hago encima de mi pero no sé qué hace ¿me repites otra vez? me hago encima de mi pero no sé qué hace ¿me repites otra vez? me hago encima de mi pero no sé qué hace siempre con tus manos espirituales ¿con tus manos espirituales? quítalo y avítalo por ahí está muy pesado tú tienes cada uno de tus fuerzas más fuerzas de las que quieres ¿y lo puedes aventar como si fuera una plumita? como una hoja de papel a la escuela hay hoja de y hay muchas flores en la casa en la casa en la casa ve en paz hermano que la paz del universo te acompaña siempre voltea hacia arriba y esto te acompaña esperando por ti ve en paz y una vez con esas flores en las manos y dime ¿ese lugar es bonito? si exhalo en esos lugares ¿sabes? existen solo cosas lindas solo amor solo paz solo paz tranquila ahí están tus ancestros Ahí están los abuelos Ahí están los seres negros En esos lugares bonitos Llénate de ese lugar, de ese espacio Sientelo Permite que te envuelva Que te acaricie, que te proteja Siempre percibes esta zona ¿Está cerca, lejos, al lado? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y él quién es? ¿Quién es? ¿Quién es un abuelo muy alto? Es un abuelo muy alto No tiene raza negra No tiene cariño No tiene No tiene Una ropa Como de manta Blanca ¿Alcanzas a percibir su aroma? ¿A qué huele? ¿A esa persona? Ahora Siente su energía Cierra tus ojos Vamos a hacer caer Y siente su energía Y uno ¿Te gusta esa energía? Siente la cámara Es como si Estuviera Protegido Es como un guardián Es un abuelo muy alto Y me pregúntale si es tu mía Dile Dile Que por favor Te lleve Al origen De todo esto Que te está pasando Y hazlo saber Que ya llegó la hora de sanar Que ya quieres Porque aquí Se realiza la mente Si tú quieres Si no No importa lo que haga Pongo más Si tú quieres Si no Si no Si no Le damos Le damos A realizar La mente Mía Me dijo Que el hijo Me dijo Me sigue Para la mente ¿No? ¿Para la mente ¿Por qué no? Yo creo que Es una silla Oscura No 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 Por favor Entonces En este proceso Donde también Quiero Que indigo Vamos a ver Donde se origina Todo este modo La personalidad Mi miltero El equilibrio El problema La soledad Ya no quiero Nada De esto Indivino Y necesito Saber Donde Se origina Ya basta De tener Tu sufrimiento Esas son Las palabras Como tú Puedes utilizar Las propias Esas son Las palabras Como tú Puedes utilizar Las propias Esas son Las palabras Las palabras ¿Qué haces? Está agarrando algo Con el plante Pero no sé Qué más No Otras Tiene La espalda Como De eso Usa Como unos cinturones En los oídos Ok Está agarrando algo Con el plante Pero no No Qué es Es como Un Un Es para Fundo Siete Y revisas algo Si efectivamente Te sientas En la Con Y revisas algo Si efectivamente Esa es Ahora sí Vamos a buscar El origen De todo esto De todo lo que pasa Vamos a buscar El origen De todo lo que pasa Esa etiqueta Que los médicos Que eligieron Poner Las tablas De personalidades Estoy tirada En la calle Con Dos niñas Jugando A la izquierda Y Con Un cabello Bonito Y Enfrentemente Un Con Un Con El cabello Oscuro Y Tiene Dos Llegados Y A la izquierda Tiene Un Para El Llegado Y Estamos Tirados En el Cabello Jugando Un Como Alcantarilla ¿Tú También Eres Niña? Si ¿La Época Selé Antima O Reciente? Reciente Sí Esas Niñas Son 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 Sí, parece que estamos buscando algo, un marco también, pero ya estamos en ruido. ¿Hay algo más de ahí que te parezca interesante con todo? Estamos en la calle de los tres. ¿Esa calle parece de pueblo, de ciudad? De ciudad, es como... Como de... Un chico de ciudad. Ahora voy a ir hacia tu casa. Si es que me voy a dejar más de ahí que te quieras comprar. Escríbete a mi como es por cuál, en esa ciudad, con esos alumnos. Estaba muy cerca. ¿Qué aspecto tiene? Es de los pisos. Es verde color pistache. Tiene el techo en forma triangular. Y es... más fútbol como el techo. ¿Estás en otra arena? Sí. No es mi casa. Muy bien. Ahora, por el aspecto que tiene en la fachada. ¿Cuál será que es una casa de gente plasenaria, pobre, rica? Media. Casa media. ¿Y adentro quién te espera? Yo. Entré por el brazo. Tiene la puerta para la cocina. Y voy a buscar a mi papá. Mi mamá está en la cocina y mi papá parece que no está en el estudio. Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Elis. 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 ¿Hay alguna forma de saber en qué año está salido? Algún calendario? Una correspondencia? Un libro de la tarea? Un cuaderno? Un cuaderno. Un cuaderno. ¿Elis se lleva a alguna fecha? A tu mente? ¿Lo imaginas? Un cuaderno. Un cuaderno. Un cuaderno. Y Elis ahí tiene hermanos? Un cuaderno. Un cuaderno. o sea que te quieren mira los ojos de sus papás y dime si están presentes en la vida desde ahí mira ¿qué más me quieres contar de ahí que te parezco abuelo? la casa es muy bonita pero quiero subir a mi cuarto y se me hace familiar la parte de arriba muy bien gracias a tu recama de dime que hay es blanca con rosa, mucho rosa muy bien tiene una alfombra muy grande blanca y muchos cubos ¿te sientes una hija querida? feliz feliz ahí seguramente en tu habitación hay un espejo un tocador o algo así dime ¿cuál es tu aspecto? pues tengo siete años tengo siete años ajá me pierdo más trabajo ajá ¿y tu pelo? cariño 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 ajá una cosa más clara ¿no? ajá 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 Vamos a otro momento, uno, nos vamos a otro momento, dos, tres. Y dime ahora, ¿cuántos años tiene él? El último año. Tiene como 22 años. Como 22 años. 22 años. ¿Y qué está pasando ahora? ¿Qué hace? Todo se ve oscuro, 27 minutos para. ¿Cómo así? Listo para nada. Haciendo una espada, pero no lo estima a nadie. Estaba... lavando en el piso. ¿Cómo jugando o algo así? Como terminando. No sé, lo veo. Como... Como armadura. El cabello diferente ahora es corto, como chocolate. Muy bien. ¿Y es joven ahí? Me refiero a un adulto joven. Sí, tiene como 22, 23 años. Pero ya está muy valiente. Muy valiente. ¿Siente su fuerza? Tiene mucha magia, mucha fuerza. Mucho coraje. Pero... ¿Qué coraje es ese? ¿Qué te hace ser valiente? Eso. Siéntelo para que tu cerebro sepa. Para que el cerebro de Sarai sepa. Que así quieres sentirse, Sarai. Ya nunca más triste, nunca más negosa, nunca más sola. Enséñale cómo es Sarai. Cuando se trata de mí, soy así. No tengo miedo al dolor, o alguna enfermedad, 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 o alguna enfermedad. No me da miedo a eso. No me da miedo al dolor, o alguna enfermedad, o alguna enfermedad, o alguna enfermedad, o alguna enfermedad. No me da miedo al dolor, o alguna enfermedad, o alguna enfermedad, o alguna enfermedad. No, me da miedo al dolor, o alguna enfermedad. ¿Cuál es su indomitario? ¿Se fue? ¿Se fue? Ahora regresamos a la vida de Elis de 1956 Ubícate nuevamente Y esa vida la vamos a repasar tan rápido como quieras o tan lento como quieras Vamos a tratar de buscar toda una información posible Vamos a buscar algunos elementos importantes Vamos al primero Vamos a ver cuál escoges tu mente Dos Tres Ya estás ahí Ahora cuéntame ¿Ya estás sin clic? Sí, una pequeña Se va a poner regalo como un comisito de peluche rosa Y esto lo es amor ¿Te sientes feliz? Sí Mira los ojos de ese papá Te sientes que los ojos son como las ventanas del año Que a través de ellos nos vamos a reconocer A través del tiempo ¿Esos ojos se parecen a alguien de la actualidad de la vida actual de ese niño? ¿Lo reconoces? No Bien Ahora vamos a otro momento importante Tal vez de la adolescencia, de la mente, de esto, de tu mente es útil Bien, está ahí Uno Dos Tres ¿Y qué hace ahora? ¿A qué se dedica? Está en su casa Tiene otra casa Tiene compañero, hijos Parece que ahorita está sola Vive bien Sí, se vive bien en su casa ¿De qué vive ella? ¿Qué se dedica? Me parece que es lo 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 No me dice, pero veo como una mamá llena, pero no me dice nada, solo la mamá pasaron. Dices que ella tiene como 38, y la casa se ve bien, y parece que ella se casó, que ella tiene hijos o no? Al parecer su vida es como muy tranquila, pacífica, y sigue viviendo bien. Ahora vamos a adelantarnos un poco más, vamos a buscar algún momento importante, algo que haya marcado la salida, de alguna forma, uno, nos vamos a otro momento importante, dos, tres, ya estás ahí, y cuéntame ahora como cuantos años tienes ahí? Ya estoy vieja, y ahora como cuantos años? Me veo muy vieja, pero parece que son como 70. Siente tu cuerpo y lunes y lo sientes enfermo o sano? Sano, pero triste. Hay unos lentes que no son personas. Parece que extrañaron a mí. Vamos a ver quién es, a quién extrañaron? Un que es yo. Dijiste un vídeo? Creo que era su pareja, sí. Retrocédenme el tiempo un poquito y a ver qué fue lo que pasó con ese niño. Reconocí yo a él. Me he estado con el tiempo, de su hijo. Me he estado con los hijos, así es, tristezas. No. Para mí no es así. A esos se debe de la tristeza de él, no es extraña su pareja. Sí. Ahí tenía nietos, no parece que tenía También familia, que sus hijos aparecen contra los especiales, como el de otras familias. Ajá, pero él está en ese camino. Quería mucho a sus amigos de él, con el amor de la vida. ¿Hay algo más de él que me quieras contarte? Es como si me estuviera contando, no es una respuesta. ¿Cómo así? Como me dice, por eso eres así. Porque creo, y se refiere a que yo con las personas que quiero, soy muy... Tengo mucho cariño de mamá. ¿Te has contado de mi mamá? Sí. Qué maravilla se me pasa de ella. Sí, se me creen con las personas que quiero. Me gusta cuidarlas, escucharlas, que no les pase nada. Bien, ahora que ya sabes de dónde viene ese amor materno, ya lo puedes dejar pasar, porque no todo el ambiente necesita amor materno. Nada más los hijos. A veces nos preocupamos de más y nos dejamos hacer eso. Ahora integra toda esa información que acabas de recibir. Intégrala. Y en tu interior elige amar bonito, no siendo mamá de nadie. Solo amar bonito. El amor materno solo lo requieren los hijos. es como si me hubieran unas razones es como si me dijeron por eso eres valiente cuando te pasa algo entonces haz los ajustes que debes de hacer hay un dicho que mi abuelo tiene mucho y dice no tanto que tenga un santo, no tanto que tenga un santo ahora, que más te enumera y dice no tanto que tenga un santo, no tanto que tenga un santo no tanto que tenga un santo, no tanto que tenga un santo métete, porque ahora eres capaz de recordarle todo toda esa información está disponible para ti ahora entiendes, toda esa información se abre y ahora lo recuerdas si y dime que viene de esa vida que tienes que al final tuvo a una persona que amó demasiado que la hizo uno feliz y que se arrepentía que años atrás estuvo sola, ella quería una familia quería hijos y quería a su pareja que ya no está y dime, de ahí viene entonces esa necesidad de pasarnos de una familia de ahí viene nuestra persona solamente viene la necesidad de la familia el coraje de ella, de no aprovechar cuando tuvo la oportunidad el mío el quererlo así el volver a sentir eso el volver a sentir al que estuvo conmigo en esa vida de ahí viene algún enojo algún resentimiento quizá el no aprovechar el momento deje ir la vida deje ir la vida deje ir la vida y al final aprovechame un poco y es lo que no quiero eso pasa lo que no ahora es detente y sin analizar nada solamente te ando con el analiz métete ahí si no me pega no analices la nata eso lo hacemos después ok subraya ok métete ahí en el tránsito en cuanto a las cosas en el cambio de colegas métete ahí en el autoestima en el tránsito aprende eso lo hace ahora vamos a adelantarnos un poco más vamos a sumarnos vamos a sumarnos a otro momento en el tránsito en el tránsito en el tránsito pero mira como ves respirator si sus nietos de su ex pareja de manos y tal pero parece que ellos estaban nadando así en el tránsito 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 o ya está ahí o hacia la luz tiene la esperanza de encontrarte dime si los ojos de su pareja de ese viejito están presentes en la vida actual de esa vida en el tránsito bueno en el tránsito Y dime, ¿ya está en la luz, eh? Sí, ya. Estoy atrás. ¿Cuál es la muerte? No. Ahora, vamos a preguntarle a Élis, si el universo lo permite, vamos a preguntarle qué fue aprender Él a esa vida aparentemente apacible, pero también algo solitario. ¿Qué fuiste aprender Él como Élis en el año 1956? Creo que es lo más importante. ¿Y qué me vas a aprovechar mi vida? ¿Por qué es repetir que me parece una promesa que no me deja? Que el amor en la vida, en cualquiera que sea, es lo más importante. Y no se tiene que desaprovechar la vida, ni los años, ni esperar, arriesgarse. ¿Cómo hacía arriesgarse? Sí. ¿Cómo hacía arriesgarse? ¿Cómo hacía arriesgarse? ¿Cómo hacía arriesgarse? ¿Cómo hacía arriesgarse? Sí. ¿Cómo hacía arriesgarse? Pero se arrepintió porque fue muy poco el tiempo que estuvo con esa persona que me iniciaron. ¿Cómo hacía arriesgarse? Y si quise abrirlo, ¿viva saludo antes? Por él era como si no antes hubiera aprovechado más tiempo Y dejó pasar la vida Sí Muy bien Ahora, Sara, detén esa imagen ahí Proyecta la misma pantalla mental grande Como si fuera un cine Toda esta pantalla unandote Ve hacia atrás un poco Siéntate en un sillón Hasta atrás para que contentes todo, todo, todo Lo percibas y lo creces mejor Miren esa vida de un, en 1956 Una mujer que no aprovechó y dejó pasar la vida Ahora a un lado pone una pantalla grande también Y miren lo que está haciendo Sara Con su director Un individuo es nada solo Y permite que todo ese aprendizaje se fusione Para que siempre se mejore Todo el futuro Y no lo recuerda Gracias ¡Vamos! Gracias. Gracias. ¿Listo? ¿Ahora te das cuenta entonces? ¿Estás listo entonces para aprovechar la vida? ¿Ahora que no se siga yendo? Y mejor aún, dejar de atentar contra él. ¿Me quieres comentar algo de lo que te vamos a dar cuenta ahora que pusiste esas dos pantallas ahí? Raúl es el de aquí y es un escobinizorcito pero es amargado y chistoso. Ahora está como diciéndome ¿ves? Sí. ¿Realiza quién es Raúl? ¿Es Salva de ellos? Creo que es su papá. Pregunta a Raúl si la presencia de él ha generado a Salva alguna situación en su cuerpo, en sus emociones. Sí. ¿Qué? Él quiere acelerar lo que él mismo aprovechó y a mí me hace. Sí. 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 ج VP. Sí. Ese enoja mucho porque echan a lekot mis papás y yo no defiéndolos, de mí me publicaré lo que les tengo. ahora hazle saber a Raúl que él no puede estar entendiendo que gracias porque no empujara, porque no empujara porque debe acelerar pero dile que eso está afectando de alguna manera la estabilidad emocional es a él él tiene que estar en la luz y desde la luz si podrá quedar es muy tierno, pero no sé ¿qué hace? ¿qué dice? ay ya, como quieras no aceptas un cariño bonito pues deja de tener un cariño bonito ella no es para y se fue, pero es como si tuviera un cuarto incluso mentalmente mira Raúl Raúl en el mundo espiritual no entiendo allá fuiste papá de él acá yo tengo mi propio papá tienes que entender que tu proceso está en la luz me dijo y no sabe hacer las cosas dile que todos llevamos un tiempo todos aprendemos un tiempo Raúl ahí está ahí está pero si tú sigues ahí de alguna manera estás interfiriendo en ese proceso es que hay un tiempo que explicar a él que si nos decimos esas cosas hay que pedirle a él es que ya está la luz que le venga a explicar de espíritu a espíritu es más fácil pídele a él antes de que venga debe pedir permiso no puede entrar y seguir así nomás porque sí él pide permiso a Raúl para que le vengas a espíritu a Raúl no tiene que estar en la luz no tiene que estar haciendo los rinches aquí y apresurando a la gente Raúl se lo pedí a mi papá pero él tiene que estar en su propio proceso y cada quien en su propio proceso porque si no es como si nos pasaran otras preguntas del examen no, así no tiene chiste y además si nos descubren nos va a ir mal nos reprueben y me ya pide permiso y dice hasta ahí y ya está pero está como en la primera ¿ves? ¿como en ella? sí y corrió eso es lindo ahora sí habla con papá y llévalo contigo a la luz ¿qué le dijo? ¿y le dijo cada quien con su cara bueno uno tiene que equivocar por su propio pie y uno se equivoca por su propio pie pero es de sabios aprender de la experiencia de otros para no volverse a equivocar y decir a Dios ¿sabes cuál es mi alcance? y si yo a Dios y le decía Raúl en amor el mismo que lo dije a mí y dije a él y dije a mi guardia mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor desea las bendiciones ministras yo también yo sigue tu proceso en la luz y que te siga rugiendo el amor ahora sí cuando llegues a la luz ya estando en esa dimensión por favor dale un mensaje a Sarai porque ya nos vamos a despedir salen salen ya excelente, ahora si Elis desde esa dimensión de luz donde te encuentras que mensaje le quieres dar a Sarai que es tu misma esencia que es tu misma esencia bien, ¿quieres decir? ¿la compartes? me dijo que tuviera paciencia que las cosas no se como arreglarla mucha la mañana que tenia que hablar con mis papás y explicarles porque tengo tantas ganas de salir de mi cama pero que me quiera dejar lo que estoy en el mundo porque eso no esta siendo fuerte y mi mejor etapa esta por llegar no va a ser tanta luz como la vida pero que yo se que es lo que me va a hacer en ese momento ese es un mensaje muy lindo ¿te sientes afortunada a Sarai? si, yo lo entiendo parece que yo no estoy dando a mi amor por supuesto por supuesto que si porque eres tu misma que no me sientes sorprendentes una mujer amorosa ya y una mujer amorosa ya un poco perdida de repente un poco la noche va a haber también pero ahora tienes la oportunidad maravillosa de tomar en cuenta ese mensaje tan lindo y ponerlo en tu mente en tu corazón ¿tú quieres hacer eso no? si bien entonces hazlo saber a ella al universo y a tu guardia que si eliges que si quieres así es ¿te dicen algo ahora que has dicho eso? todos estamos juntos todos estamos juntos claro que si que maravilloso ¿le quieres preguntar a tu guardia si hoy sanas esa ese trastorno de personalidad que solo ha causado problemas en ti? pero que no ¿hmm? me dijo que no ¿por qué? que hay caracteres que eso me tocó vivir entonces eso es una elección ¿cierto? tú eliges tú eliges ¿tú suponer una persona de límite o sea una persona tranquila impaciente como la recomendación que me dices ¿qué es lo que su nombre es? me dice que como el me dice el el es mejor y el toco vivir comenzando pero también es cierto que tú eliges vivirán el amor o el dolor que tengo que hacer lo suficientemente fuerte para cerrar con la felicidad que me espera y no al impulso de enojarme o de coraje entonces es cierto que es una elección tú eliges solo controlar esos impulsos sabiendo que hay que tener el suficiente coraje para hacerlo pero sabiendo, sabiendo que lo puedes hacer mira mío eso también mi carácter me ha llevado a conseguir cosas me siento que ahora que no lo se lo dejo ahí voy a hacer su vida si alguien quiere exactamente pero no estamos hablando de dejar eso las emociones te voy a platicar en lo que no es lo que las emociones son como los caballos cuando tomas la rienda de un caballo lo controlas el caballo va fuerte, erguido se nota la fuerza en sus músculos, en sus barras, en su piel como mueve la cabeza la cría se ve tan imponente, tan hermoso, tan grande pero si le suelta el jinete la cuerda él se puede desbocar a tal grado de hacerse daño a él mismo no solo al jinete que va a ruido también a él mismo porque se desboca y se va corriendo y puede caerse por la peñasquera o puede romperse una pata o puede chocar con algún árbol porque se dejó ir ¿te has contado eso? entonces las emociones son como un caballo curioso tengo que aprender a utilizarlo con todo exacto ahora siente como tu estas arriba de las emociones que es el caballo como tomas las riendas que es el coraje y la inteligencia y tu los controlas no triste, no sola, no chiquita, no abocada, no débil, no vulnerable no inteligente y fuerte eso es increíble ¿te has contado? entonces cada vez que has intentado los suicidios es porque dejaste que se desbocara el caballo ahora te has contado intenta un pequeño momento y revisa esa información revisa en que momento se desbocó el caballo, le soltaste el ángel y se desbocó y te llevó a tomar pastillas, a cortar y hacer muchas cosas revisa retrocede el tiempo y dime que hubiera pasado si con fuerza y con inteligencia hubieras controlado ese caballo o sea esas emociones ¿como cambia esto? en vez de tomar pastillas que haces, en vez de acostarte que haces? te duermen y las dos te duermas o no haces otra cosa? en vez de acostarte a dormir ahora entonces ahora entonces dile a tu mente que lo cambie por hacer ejercicio porque el oxígeno en tu sangre tenga claridad en tu cerebro inteligencia y fuerza para controlar la cuerda que sujeta a tu caballo que sujeta a tu caballo las emociones lo quieres? bien bueno ahora entonces implanta ese nuevo proceso cámbialo ahí y pon un nuevo programa en vez de dormir en vez de dormir me voy a hacer ejercicio me pongo a correr o en la elíptica o en mi gym o en mi parque a trotar para oxigenar la sangre oxigenar el cerebro y tener la fortaleza y la inteligencia de controlar la cuerda lees el caballo que son las emociones pregúntale a tu a tu guía que opina de eso? que va a ser difícil pero automático Sara y quieres preguntarle a tu protector a tu guía cual es el concepto de Dios besos es lo que tú tienes adentro es lo que dicen siendo lo que tú haces no es lo que dicen sino lo que haces me quieres preguntar a ese hombre de piel negra a alto con esa ropa de manta si tiene la boca si el corazón es muy bonito si el corazón es muy bonito cierra tus ojos acércate a él ponte de enfrente y desde aquí pregúntale realmente realmente quién es y que dice un tiro un tiro un tiro no es cierto no es cierto que no es mía otra vez otra vez se volvió y está en un cerrado cuando le hiciste cuando le hiciste esa pregunta energéticamente te sentiste algo mira mira ahora ponle que que yo lo conto pero me lo dime porque acompañas a esa ley para que estás conmigo por su luz y si te grita su luz ¿para qué te haces pasar por su protector? ¿no es necesario gracias? ¿para qué? por lo completo entonces las personas cuando tenemos confianza abusamos y engañamos ¿eso estás haciendo? ¿los espíritus eso hacen? ¿o solo tú? es que nos estábamos perdiendo mucho tiempo en el proceso de salud ¿te gusta hacer los? si, pero no es lo mismo ¿tú le jugaste una broma? ¿no es lo que te gustan más para usted? ¿piste un balón o un sentimiento? ¿cierto? si ah bueno ¿y de no te las generas alguna cosa? ¿alguna emoción? ¿algún sentimiento? Siente irse atrapado Deje ir a las otras cosas Tú le generas esas emociones de derrota Cómo decir no sirve para nada Cómo decir el juego, ese tipo de cosas Todo Solamente el simple se atrapado ¿Qué para mí cosas? ¿Cómo qué? Las cosas que le han ido ¿Como si fuera un reto o algo así? Sí ¿Y eso es lo que le gusta? Porque yo se siente bien ¿Y esas son cosas buenas o malas? ¿Cómo se puede hacer? Deje ir a las dos Muy bien Hermano, ¿cuál es tu nombre ahora si me lo quisieras decir? Sí Entonces pareces que solamente tenías una hermana escrita Porque al fin y al cabo somos hermanos Tú haces bromas y a veces yo me pongo seria Pero no te estoy regañando Tal vez me puse un poquito serio Y mi hermano, ¿tú quisieras ser a la luz? ¿Ya es tiempo? Y en eso tienes razón Ahora mira hacia el final ¿Por qué vistes así antes me quieres decir? Tengo curiosidad por saber Era un esclavo Y yo protegía Por ver todo el color Por ver todo el color Sí Eras un amor Por ver todo el color Por ver todo el color Por ver todo el color ¿Te daba miedo? Sí, me gustó Esa creer Sí, yo te entiendo Me trataba de ver ¿En qué año puedes hacerlo? Y el espíritu por decir 770 ¿Por qué te quedaste en la oscuridad, hermano? ¿Por qué no festebaros? No quería que más por eso más, que se sintiera más. ¿Y quedando en la oscuridad ibas a evitarlo? Me pegué a los ojos, como que ella se siente tratando, me lo protejo, esos miedos, me caería así. Es cierto, eres muy simpática, pero tú sabes que no podemos ayudar desde la oscuridad. Ahora, hermano espiritual, te vas a llevar una grata sorpresa. Allá arriba están todos aquellos hombres a los que te cuidaste, todos esos hombres a los que protegiste. Allá están esperando por ti. Y van a hacer una fiesta grande. Y van a festejar la libertad. Nunca más esclavitud. ¿Estás listo para ir? Hay uno que debe mirar. Y quién es? ¿Y dónde está? ¿Dónde está el pan de los ojos? Hay uno que debe mirar. Ya me la enseñan. Enseñales a todos ellos que vayan a la luz. Pero para mostrarles Primero tienes que ir tú Para conocer el camino Desde la luz Claro que sí puedes Es cuestión de pedir por eso Pero desde la luz Porque así eres libre tú Y eres libre de ella Y todos vamos tranquilos En nuestro propio proceso Sin interrupción Y sin invadir y hacer cosas Que no debamos hacer ¿Estás listo entonces? Bien hermano Te agradezco el tiempo Que ayudaste a tus demás compañeros Aún y sin querer hacer Por tu tamaño y tu fuerza Gracias por eso Que hiciste tan bonito Gracias Gracias Para que le sea más fácil Envuelve a este hermano En una luz blanca Que le permita flotar Esa luz eso es lo que hace Flota y lo lleva hasta allá arriba Es una luz amorosa Al fin y al cabo El que diario no hace la mente Pero si recibimos ayuda También recibimos influencia Y la influencia no siempre A veces nos genera Otros problemas Como ansiedad Depresión Y cosas así Ok Muy bien Ahora dile mentalmente Desde aquí Dile hermano Pide permiso a la luz Para que vengas por todos Tus compañeros esclavos Y ese que daba miedo Porque también es otro Igual Es una magestra En oscuridad Es un esco Para que puede que pase Y tú despidete Porque si ya no es nuestra labor No es nuestro trabajo Nosotros tenemos que continuar Yo también me despido de ti hermano Sigue tu proceso Que la paz del universo Te acompañe siempre Bien Bien Ahora te das cuenta Saber por qué De los mensajes Que te estaba dando Notas que eran algo Pues sinistas Te das cuenta ¿Recuerdas el primer mensaje Que te dio papá? Que era yo Porque va a ser muy difícil Pero Te das cuenta Entonces Un espíritu Que está en el amor En la luz Como él Te da mensajes distintos Te das cuenta De la diferencia Ahora ¿Quieres pedirle a ellos Que por favor Te repita El mensaje Que te di Para que te quede grabado En tu corazón Y hagas Y canceles Los mensajes Que estábamos recibiendo De este hermano Protector De esclavos Primero Y me dicen Que hable con los papás Que les explique Por qué son así Que no es tarde Con el amor Porque no quiero Comer Porque no quiero Comer Y que yo tenga Paciencia Que no resista A la vida Que tengo Porque voy a ser muy feliz En el momento Que yo sé Que no voy a ser Que no voy a ser Tanta la espera Como la de ella Pero si todavía Falta un camino Muy bonito Claro Un camino Muy bonito Te vas a tener Personas que conocer Nunca dijo Que va a ser difícil Que va a ser muy Complicado Pero Que te das cuenta Y el hijo De todo Vas a aprender Te das cuenta Que el universo Está así Así entonces Despídete de ellos Que también El espíritu De ellos Sigue tu proceso En la luz Sigue jugando Con papá Que la paz De los universo Te acompañen siempre Abraza Abraza Y hazle saber De ese caballo Pero que sienta la fuerza Que sienta Quien manda Siente las cuerdas En tus manos Yo controlo Estas emociones Nunca más A eso se le llaman Inteligencia emocional Porque hay muchas Inteligencias Tú eres Inteligente En diferentes aspectos Pero ese estaba Haciendo Falta ajustar Un poquito ¿Te das cuenta Entonces? Ah, ya saber Entonces A tu caballo Glioso ¿Quién manda? Amorosamente Amorosamente Es como si fuera Amor en mi corazón Claro Porque es un uno solo Claro que sí Solamente había Que ajustar Eso Eso es Ahora prepárate Para que tu caballo Salgas Y te comas Al mundo Inteligente Fuerte Segura Con aplomo Nunca más Como una niña Verinchuda Y gritando Y llorando Y tirándose Y patallando Nunca más No necesitas eso ¿Estás lista entonces Para ajustar eso En tu computadora Neurobiológica? Entra por aquí Y haz el ajuste Necesario En esa Reprogramación Hoy quiero Hoy elijo Hoy escojo Yo mando Sobre mis emociones Y qué está pasando Ahí en cuenta No sé No sé por qué Pero es como si lo hablara Para todos los que estuvimos aquí No Así es No sé por qué No he escuchado No es Nián No sé por qué No sé por qué Y eso No sé por qué No sé por qué Pero si lo hablara Ya no sé por qué Es como si lo hablara Y ahora, en ese nuevo papel que acabas de escoger, de elegir, tú quisieras perdonar a las personas que de alguna manera han sido tus maestros en esa fortaleza interna. De alguna manera tenían que aparecer para forjar tu carácter. Los perdonamos por haber hecho un buen trabajo, a veces hasta exageraron un poco. La directora, la amiga esa. La pareja que nunca fue pareja. ¿Tú quieres hacer eso? Perdonar no significa ser amigos. No significa buscar a Nahum y hablar conmigo y echarse el café. No significa ir con la niña esta, la novia del ex, y hacer amigos y amistad, y tomarse la copa, y luego ir a pasear o al otro. No, no, no. Perdonar es, dejo el pasado atrás y es lo que sigue. Ya no puedo seguirme detenido. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. Te voy a hacer. Bien hecho. Eso es inteligencia emocional. Te das cuenta. Bien. Ahora, desde tu corazón, donde está tu verdadera esencia, tu verdadero ser. así es como funciona solo así desde ahí perdona y suelta no necesitamos las tres en tu vida no más si queremos libertad y suelta ¿listo? si excelente ahora si prepárate entonces porque vamos a regresar ¿estás lista? ¿te quieres perdonar a ti misma por dejarte llevar por el caballo grioso por saber controlar por haberte tomado pastillas por angustiarte en ti pensado en los demás ¿te perdonas por eso? bien desde lo profundo de tu corazón solamente se funciona desde hoy elijo perdonarlo Dejar esos bollinches de mí Hoy me planto como la mujer que soy Valiente Esa mujer virrea Y trae ese placheo a tu mente De esa mujer de papel elevado No lees Siente la fuerza Siente la fuerza que tienes Ahora en esta oportunidad Solamente la cuestión de la cuestión Para la cosa es eso Porque la contaminación de lo que tienes El amor Simplemente Ahora sí Yo voy a empezar a contar Del 1 al 5 Con cada número irás regresando Dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo Al llegar a casa A tu lugar de descanso Dormirás bien profundo Bien profundo Bien tranquilo Seguirá llegando más información para ti Ahora te recuerdas como esa mujer Segura, fuerte Porque eso eres Se van los miedos Viene la fortaleza Se va la angustia Viene la seguridad Ahora te das permiso de ser una nueva Más fuerte, más segura Más mujer, más plantada Y eso lo proyectas Y tus padres tienen con ese respeto Hay una mujer que sabe para donde va y sea lo que quiere Estamos regresando 1 Estamos regresando 2 Dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo Seguimos regresando Seguimos regresando Bien confortable Muy tranquilo Renovar Muy en paz Con mucha alegría en su corazón Con mucha felicidad Ahora llena de luz Armoniza Llena de luz Armoniza Y pones mucha gratitud en tu corazón Gracias a su universo Que me permites Que me ayudas Que colaboras Para que empiece una nueva etapa en mi vida Voy así quiero Hoy lo elijo Llena de luz Armoniza Llena de luz Armoniza Llena de luz Armoniza Llena de luz Armoniza A la altura de los genitales Llena de luz Armoniza En perfecta armonía En total bienestar Seguimos regresando 4 Haces pequeños movimientos Con tus pies Con tus manos Estamos regresando Confortablemente Alerta Muy descansada Pero sobre todo feliz Muy feliz Seguimos regresando 5 Despierta ¿Cómo está usted? ¿Interesante? Bastante ¿Qué fue lo que más te pareció Interesante? Muy bien Creo que todo el amor Lo pego que hay Lo pego lo pego que hay No creo lo que es Eso te parece lo más interesante Sí ¿Por qué? Porque es lo que es el amor Pero que había que ajustar Porque el amor es hermoso Es bonito Es lo mejor que puede ver el ser humano Sacar uno de esas personas sin ser Sí, no controlarlo Exacto Porque una cosa es tener un amor materno Y otra cosa es amar simplemente Ocupando mi lugar Como que todo estaba en el estreno Todos estaban como desesperados Porque le hiciera Que quería que le hiciera mucho Pero pues les son descontrolados Entonces no podemos irnos a los extremos Agarro mi paso Controlo el caballo obrioso No voy a amar como la mamá a nadie Voy a amar simplemente por amar al otro mundo Voy a tomar esa personalidad Con aplomo Con sabiduría Con inteligencia Y eso mismo inspira a los demás A que le tengan respeto Porque me planto como una mujer No como una niña de vinches Y eso es maravilloso Porque por fin te dejan ser Sí Y entonces vas a poder comerte el mundo Porque si te presentas como niña Pues quién va a soltar a una niña Que se salga a hacer cosas Qué miedo Qué tal si le pasa algo Bien ¿Cuánto tiempo crees que llevamos ahí? No sé No sé Dos horas Sí Interesante Creo que lo único que lo sintieron Fueron los pies Ya sé ¿Quisieras que compartiéramos Esta sesión en internet? Sí ¿Les darías algún mensajito? Que si a veces sienten Que no son ustedes O que hay algo más allá de ustedes Que no encuentran razón Y que ya la necesitan Que quieren estar en paz Pues que no solamente se queden Con los cercanos Sino que se arriesguen A esto Bien hecho ¿Quieres decir la fecha? Es 30 de abril del 2019 Es miércoles No es martes No es martes Es martes Y estamos en la ciudad de San Luis Potosí Bien hecho Buen trabajo Gracias Gracias